La modelo Fátima Segovia, mejor conocida como La Chuecona, podría regresar a trabajar junto con Jorge Benavides, pues mediante un en vivo a través de su cuenta de TikTok, compartió con sus seguidores el deseo de regresar a formar parte del elenco de JB, expresando lo siguiente. Me alejé de la televisión por un tema de salud. Si es cierto que pedí licencia unos 6 meses, le doy muchísimas gracias a la producción. A Jorge, que es la cabeza del programa, y a Karincita, que les agradezco mucho. Se alargó más la cosa porque no pasaron las cosas como yo esperaba. Mi recuperación de la operación que tuve a mis piernas por un tema de salud fue muy larga y dolorosa. La verdad, fue súper difícil. Me tuve que engordar a la fuerza el año pasado. Hubo muchas personas que me insultaban. Me valía madre. Ahora estoy bien. Tengo el visto del doctor. Yo quiero estar a mi 100% para empezar mis eventos. Para empezar, Dios quiera, en la televisión. Si es que Jorgito y Karin me dan la chance. Si no, no hay problema. Me voy a México. Busco opciones porque también por ahí tengo unas conversaciones y en eso estoy. Fue de esta manera que la actriz cómica mejor conocida como La Chuecona manifestó su deseo y sus intenciones de poder regresar a trabajar en la pantalla chica de la mano de Jorge Benavides. Pero acá como siempre lo más importante es ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Te gustaría que Fátima Segovia regrese al elenco de JB? Ya sabes, déjame saber tu opinión en la sección de comentarios y no te vayas a ir sin antes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguna de las últimas noticias y YouTube te pueda notificar cada vez que suba un nuevo video. Tampoco te vayas a ir sin antes regalarme un buen like y compartir este contenido con todos tus amigos.